El pleno municipal, el pleno ordinario del mes de julio ha adoptado el acuerdo de la renuncia de la concejal del partido vecinal de Tarsila que por motivos personales tiene que trasladarse a otra isla y donde toda la corporación, bueno, pues hemos felicitado la gran labor que ha realizado durante este año en la corporación municipal con una actitud propositiva y constructiva desde su formación política. Por otro lado, los acuerdos que se han llevado a cabo en este pleno fundamentalmente podría resumirlo sobre la apuesta decidida de esta corporación porque se ha votado por una amenidad, sobre las modificaciones de las ordenanzas fiscales para apostar de una forma, insisto, decidida sobre las energías limpias y la aplicación de determinadas bonificaciones a los vecinos y vecinas que quieran tener instalaciones fotovoltaicas o eólicas en sus viviendas. A partir de ahí han habido algunos puntos más de puro trámite de expedientes sancionadores en cuanto a antenas móviles donde, pues bueno, se ha procedido a aplicar la legislación y aquellas actividades que no tengan licencia como pueden ser antenas móviles fundamentalmente las que hemos localizado en la localidad de Playa Onda y como saben ya no solo la preocupación del vecino o la vecina que a todos, absolutamente a todos nos pasaría que tuviésemos al lado una antena sino que además tampoco tuviese la licencia. Por eso hemos aplicado una sanción importante y que se reponga evidentemente esa zona.